Oh, Divino Creador, en esta noche que se cierne sobre nosotros, quiero comenzar mi oración con un profundo agradecimiento por el día que ha pasado. Gracias por cada momento vivido, por cada rayo de sol que iluminó mi camino y por cada sonrisa que encontré en el rostro de quienes me rodean. Agradezco las lecciones aprendidas y las experiencias compartidas, pues cada una de ellas ha sido un ladrillo en la construcción de mi ser. Al reconocer la belleza de este día, permito que las tensiones y preocupaciones se disuelvan, creando así un ambiente de gratitud que me prepara para un sueño reparador. Te imploro, oh fuente de paz, que inyecte serenidad en mi mente. Quiero dejar atrás los pensamientos agitados que a menudo asaltan mi descanso. Permíteme sentir la calma que sólo tú puedes otorgar, que mi mente se aquiete y que los ruidos del mundo se desvanezcan en la penumbra de la noche. Que cada susurro del viento y cada latido de mi corazón me recuerden que estoy en el refugio de tu amor, donde la tranquilidad es un regalo divino. En este momento, busco tu protección, oh guardián de mi alma. Te pido que me envuelvas en un manto de seguridad mientras me entrego al sueño. Que tu luz divina me rodee, protegiéndome de cualquier sombra que quiera perturbar mi descanso. Que, en esta noche, sienta la certeza de que estoy bajo tu ala, donde nada puede hacerme daño, y donde encuentro la confianza necesaria para soltar las cargas del día. Libérame, te ruego, de las preocupaciones y miedos que puedan estar interfiriendo con mi sueño. Ayúdame a dejar ir aquello que no puedo controlar, a soltar los pensamientos que me mantienen alerta y a abrazar la paz que sólo tú puedes ofrecer. Que mis ansiedades se disuelvan en el aire, y que mi corazón se llene de la certeza de que todo estará bien. Permíteme encontrar la libertad en este momento de rendición, donde puedo descansar en la fe de que el mañana traerá nuevas oportunidades. Reconozco la importancia del sueño en la restauración de mi cuerpo y mente. Te pido que me revitalices durante esta noche, que cada célula de mi ser sea renovada y que mi energía se recargue para enfrentar un nuevo día. Que mi cuerpo encuentre su equilibrio y que mi mente se recupere de las batallas cotidianas. En tus manos pongo mi bienestar, confiando en que me levantaré mañana con fuerzas renovadas y el corazón ligero. Finalmente, oh amoroso Creador, pido por sueños positivos y reparadores. Que mis noches estén llenas de visiones que inspiren y sanen, que mis sueños sean un refugio donde mi alma pueda volar libremente. Que en ellos se encuentre la creatividad y la esperanza, y que cada amanecer sea un recordatorio de la belleza de la vida. Amén. Te agradezco, oh divino poder, por el día que ha pasado, por cada experiencia vivida, por cada rayo de luz que iluminó mi camino y por los momentos de alegría que llenaron mi corazón. Que este agradecimiento me ayude a liberar las tensiones acumuladas, dejando atrás las preocupaciones y abriendo mi ser a la paz que sólo un buen descanso puede brindar. Te pido, con humildad, que llenes mi mente de paz y tranquilidad. Que cada pensamiento inquieto se disuelva, que cada preocupación que me atormenta se desvanezca, y que mi mente encuentre el sosiego necesario para entregarse a un sueño reparador. Que la serenidad inunde mis pensamientos y me prepare para el descanso que tanto anhelo. Te imploro, protector de mis noches, que me envuelvas con tu luz y me brindes tu resguardo mientras duermo. Que tu presencia me envuelva, proporcionándome la seguridad y confianza necesarias para dejarme llevar por el abrazo del sueño. Que en la oscuridad de la noche, sienta tu amor y protección, como un manto que me cubre y me defiende de todo mal. Permíteme liberarme de las preocupaciones y los miedos que a menudo invaden mi mente. Te ruego que me ayudes a soltar todo aquello que no puedo controlar, que me des la fortaleza para dejar ir las ansiedades que impiden mi descanso. Que en este momento de entrega, pueda sentirme ligero y libre, permitiendo que mi ser se relaje y se prepare para la restauración que el sueño trae consigo. Te pido, oh fuerza restauradora, que mi cuerpo y mi mente se revitalicen durante la noche. Que cada célula de mi ser reciba el descanso que necesita para sanar y renacer. Que al despertar, sienta la energía renovada, lista para enfrentar un nuevo día con alegría y determinación. Que este sueño sea un bálsamo que restaure mi vitalidad y me llene de fuerza. Finalmente, te ruego que mis sueños sean positivos y reparadores. Que cada imagen y cada sensación en mi subconsciente me inspire, me cure y me guíe hacia un estado de bienestar profundo. Que mis noches estén llenas de visiones que nutran mi alma y me ayuden a crecer, para que al amanecer, despierte con el corazón ligero y la mente clara, listo para recibir las bendiciones que el nuevo día tiene para ofrecer. Te agradezco, querido universo, por el día que ha pasado, por cada experiencia vivida, por los momentos de alegría y los desafíos que me han hecho crecer. Gracias por las lecciones aprendidas y por las sonrisas compartidas. Siento en mi corazón la gratitud por las oportunidades que he tenido y por las personas que han cruzado mi camino. Que este agradecimiento me envuelva como un manto suave y me prepare para un descanso reparador. Te pido, con toda mi alma, que traigas paz y tranquilidad a mi mente. Que cada pensamiento que me inquieta se disuelva en la brisa de la noche y que la serenidad inunde mi ser. Que las preocupaciones del día se diluyan, y que en su lugar llegue un silencio profundo, donde pueda encontrar el sosiego que necesito. Que mi mente se aquiete, como un lago sereno, reflejando la calma del cielo estrellado. Invoco tu protección durante este tiempo sagrado de descanso. Que tus ángeles me rodeen, creando un espacio seguro donde pueda soltar mis miedos y entregarme al sueño. Que esta protección no sólo sea física, sino también espiritual, fortaleciendo mi ser interior y brindándome confianza para enfrentar lo que venga. Siento tu presencia amorosa a mi alrededor, convirtiendo mi habitación en un refugio sagrado. Permíteme liberar todas las preocupaciones, ansiedades y temores que han estado pesando sobre mis hombros. Te ruego que me ayudes a soltar lo que no puedo controlar, a dejar ir lo que ya no me sirve. Que cada exhalación se lleve consigo esas cargas, permitiendo que la ligereza entre en mi ser. Que el descanso que busco sea profundo y reparador, libre de las sombras que a veces me te pido, y te pido que me concedas este tiempo para sanar. Que durante la noche, cada célula de mi ser se renueve, recibiendo la energía que necesito para enfrentar un nuevo día. Que el descanso que me ofrece sea un bálsamo que alivia mis cansancios, llenándome de vitalidad y alegría al despertar. Finalmente, te pido que mis sueños sean positivos y reparadores. Que en el mundo onírico encuentre inspiración, paz y sanación. Que cada imagen que pase por mi mente durante la noche sea un regalo, un susurro de esperanza que me guíe hacia un bienestar profundo. Que mis sueños se conviertan en un refugio donde pueda explorar mi ser, sanando heridas y cultivando la luz que hay en mí. Agradezco por el día vivido, por cada momento que me ofreció la vida, por las risas compartidas y las lecciones aprendidas. Agradezco por la luz del sol que iluminó mis pasos y por las estrellas que ahora brillan en el cielo, recordándome que cada día es un regalo. Que este agradecimiento inunde mi corazón y me ayude a soltar las tensiones acumuladas, permitiendo que la serenidad envuelva mi ser. Te pido, oh divino, que me concedas paz y tranquilidad en mi mente. Que cada pensamiento agitado se disipe como la niebla al amanecer. Que la calma sea mi compañera esta noche, permitiéndome aquietar mis pensamientos y encontrar un refugio en el silencio. Que en este momento de descanso, mi mente pueda ser un lago sereno, donde la ansiedad no pueda perturbar las aguas. Te imploro por protección durante el sueño, que un manto de luz me envuelva y me resguarde de todo aquello que pueda perturbar mi descanso. Que sienta la seguridad de tu abrazo, que cada sombra se disipe y que la paz habite en mi espacio. Que mis sueños estén vigilados y que mi alma se sienta segura en la quietud de la noche. Permíteme liberar todas las preocupaciones y miedos que han tratado de apoderarse de mí. Que cada ansiedad se disuelva en el aire, como hojas llevadas por el viento. Que pueda dejar ir lo que no puedo controlar, entregando mis inquietudes a tu sabiduría infinita. Que esta noche sea un tiempo de soltar, de dejar atrás lo que ya no me sirve, abriendo así el camino a un descanso profundo y reparador. Te ruego por la restauración de mi cuerpo y mi mente. Que mientras duermo, cada célula de mi ser se recargue, que la energía renovada fluya a través de mí, preparándome para el nuevo día que se avecina. Que mis músculos se relajen, que mi respiración sea profunda y que mi espíritu encuentre la revitalización que necesita para enfrentar los desafíos del mañana. Y finalmente, te pido que mis sueños sean positivos y reparadores. Que en la esfera de mis sueños, encuentre inspiración, sanación y esperanza. Que cada imagen que me visite me llene de luz y amor, que me guíe hacia un lugar de paz interior. Que al despertar, lleve conmigo la esencia de esos sueños, sintiéndome renovado y listo para abrazar la vida con gratitud y alegría. Te agradezco, Señor, por el día que me has permitido vivir, por cada experiencia, por cada rayo de sol que iluminó mi camino y por cada persona que cruzó mi vida. Reconozco que cada momento, tanto los alegres como los desafiantes, ha sido una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Al cerrar mis ojos esta noche, dejo atrás las tensiones acumuladas, los retos enfrentados y agradezco por las bendiciones que he recibido. Que mi corazón se llene de gratitud y que esta energía positiva me acompañe mientras me preparo para el descanso. Te pido, Creador, que traigas paz y tranquilidad a mi mente. En este momento, quiero dejar a un lado los pensamientos agitados que han estado rondando en mi cabeza. Que cada preocupación se disuelva en el silencio de la noche y que mi mente encuentre un refugio seguro donde pueda reposar. Que cada susurro de calma me envuelva, permitiendo que mis pensamientos se aquieten y se conviertan en suaves olas que me arrullen hacia un sueño profundo. En este momento de vulnerabilidad, invoco tu protección divina mientras duermo. Que tu luz me rodee y me brinde un sentido de seguridad, tanto espiritual como emocional. Que cada sombra se disipe ante tu presencia y que ninguna inquietud logre perturbar mi descanso. Confío en que estás a mi lado, velando por mí y cuidando de mis sueños. Que pueda entregarme al sueño con la certeza de estar protegido bajo tus alas. Te ruego, Señor, que me ayudes a liberar todas las preocupaciones y miedos que podrían interrumpir mi sueño. Dejo ir las ansiedades que me han acompañado durante el día, aquellas que no puedo controlar ni cambiar. Que mi corazón se sienta libre y ligero mientras entrego mis preocupaciones a tus manos. Que esta liberación me permita profundizar en un estado de paz, donde el silencio de la noche me abrace y me brinde el descanso que tanto anhelo. En este momento, clamo por la restauración de mi cuerpo y mi mente. Reconozco la importancia del sueño en mi proceso de sanación y revitalización. Que cada célula de mi ser se renueve, que recupere la energía necesaria para enfrentar un nuevo día con alegría y fortaleza. Que mis músculos se relajen y mi espíritu se eleve, encontrando en el descanso la oportunidad de renacer y rejuvenecer. Finalmente, pido por sueños positivos y reparadores. Que mis sueños sean un refugio de inspiración, donde pueda encontrar la luz y la esperanza. Que cada imagen que surja en mi mente esté impregnada de amor y sanación, contribuyendo a mi bienestar integral. Que al despertar, me sienta renovado, con la mente clara y el corazón lleno de gratitud, listo para abrazar las bendiciones del nuevo día. Te agradezco, oh Divino Creador, por el día que ha transcurrido, por cada instante vivido, por las risas compartidas y las lecciones aprendidas. En esta hora de descanso, me detengo a reflexionar sobre las experiencias que me han acompañado, dejando que la gratitud llene mi corazón y disipe las preocupaciones que aún puedan persistir. Que cada recuerdo del día se convierta en un suave susurro que me envuelva en un manto de paz y serenidad, preparándome para la entrega del sueño reparador. Te pido, Señor, que traigas paz y tranquilidad a mi mente. Que los pensamientos inquietos que a menudo me asaltan se disuelvan en la calma de tu amor. Que la serenidad inunde cada rincón de mi ser, permitiendo que mis pensamientos se aquieten como un lago en calma, reflejando el cielo estrellado. Que pueda dejar atrás las preocupaciones que me han acompañado, encontrando en este momento la claridad y la quietud necesarias para descansar profundamente. Invoco tu protección durante las horas de la noche, pidiendo que me rodees con tu luz y amor. Que cada sombra de temor o ansiedad se disipe ante tu presencia, brindándome la seguridad que necesito para entregar mi ser al sueño. Que mi hogar esté protegido, y que mi espíritu encuentre refugio en la tranquilidad que sólo tú puedes ofrecer. Que en esta oscuridad me sienta abrazado por tu gracia, confiando en que estoy a salvo. Te ruego, oh Creador, que me ayudes a liberar las preocupaciones y miedos que a menudo nublan mi mente. Permíteme dejar ir lo que no puedo controlar, soltando las cargas que pesan en mi corazón. Que esta liberación me permite entrar en un estado de paz profunda, donde mis ansiedades se disuelvan y mi alma encuentre descanso. Que esta noche sea un nuevo comienzo, un espacio para renacer y soltar lo que ya no me sirve. Te pido que, en este momento de descanso, mi cuerpo y mi mente sean restaurados. Que cada fibra de mi ser reciba la revitalización que tanto necesita, y que al despertar, pueda sentirme renovado, con energía y vigor para enfrentar el nuevo día que se avecina. Que mis sueños sean un refugio donde mi espíritu pueda sanar, y donde mi cuerpo encuentre la fortaleza que requiere tras un largo día. Finalmente, te solicito que me bendigas con sueños positivos y reparadores. Que en el reino de los sueños, pueda encontrar inspiración, amor y luz. Que mis visiones nocturnas sean un manantial de paz, donde cada imagen me acerca a la sanación y al bienestar. Que, al despertar, lleve conmigo la esencia de esos sueños, llenando mi día con esperanza y alegría. Amén.